¡Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo! Si eres súper mega fan de Taylor Swift, al igual que nosotros, estamos seguros de que ya sabes que nuestra queridísima Taylor acaba de lanzar un sencillo más que perfecto, pero sin duda lo que más llamó la atención de este tema es hacia quién va dirigido. ¿Quieres enterarte qué es lo que se rumora en las redes sociales? Bueno, aquí en chicas Cosmo te presentamos. Taylor Swift se dirige a todos sus enemigos en su nuevo single y los fans están enloqueciendo. Taylor Swift se encuentra de vuelta con un nuevo y súper pegadizo sencillo, esto tras el lanzamiento del tema Me hace tan solo un par de meses. La cantante acaba de lanzar una nueva canción que vaya que nos está encantando. Este lleva por tema You Need to Countdown y este fue lanzado a medianoche ayer por la noche. La verdad es que esta chica y su obsesión por los 13 nos tiene encantada. En la clásica forma de Taylor Swift, la pista presenta un ritmo pop súper divertido mientras que ella canta acerca de la importancia de ocuparse de sus propios asuntos con letras como Aprendí una lección que enfatizar y obsesionarse con otras personas no es divertido. Dígalo en la calle, eso es un golpe de gracia, pero usted lo dice en un tuit y eso simplemente es huir. Además, Taylor Swift muestra también su apoyo a la comunidad lésbico-gay con este increíble tema. Y si no fueron suficientes todas las imágenes de arcoiris que vimos en su video de su sencillo Me, bueno, Taylor también parece estar enfocando toda esta energía, otra vez utilizando esta canción como punto de referencia de apoyo, con frases como ¿Por qué estás loco cuando puedes ser glad? Controla las ganas de gritar sobre las personas que odias porque la sombra nunca hizo a nadie menos gay. Necesitas simplemente detenerte, necesitas calmarte. Bueno, esta no es la primera vez que Taylor Swift habla abiertamente sobre el apoyo hacia la comunidad lésbico-gay, pero más allá de este gran apoyo, ahora una nueva teoría está circulando en las redes sociales en donde incluso algunos fanáticos están asegurando que esta canción está hecha especialmente para mandarle un mensaje sumamente directo, nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Así que de una manera bastante activa y eso sí, con mucha elegancia y gracia, Taylor decidió dejar caer este sencillo, nada más y nada menos que en el cumpleaños de Donald Trump. ¿Será cierto? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Taylor Swift es la reina del troleo sutil y ama mandar esta clase de mensajes que obviamente todos sus fans esperan y analizan a detalle. Y yo la verdad amo estas teorías conspirativas más que nada en el mundo. Sea o no sea cierto que Taylor Swift le está mandando directamente este tema al señor Donald Trump, lo que sí te puedo decir es que este nuevo sencillo llega justo después de que Taylor Swift anunciara su séptimo álbum, el cual llevará por nombre Lover y que será lanzado el 23 de agosto. Curiosamente, el título de este álbum estuvo oculto a la vista de todos en el video musical Me, donde claramente se distingue un enorme letrero que dice Lover en el fondo de una de las escenas. Además, Taylor ya nos había dado una pista del título de su segundo sencillo. Y para aquellos que aún no lo hayan notado, déjame te comento que rápidamente debes de ir al sencillo Me, porque ahí escucharás gritar a Uri, necesitas calmarte, aunque eso sí, lo hace en francés. La verdad es que todavía no entendemos cómo es que Taylor Swift es capaz de mandarnos tantos mensajes ocultos de una forma tan increíble, aunque eso sí, a nosotros nos encanta. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.